¿Qué es el Ministerio de Ambiente? ¿Qué significa ser carbono neutral? Lo que se usa con la carbono neutralidad es que el país realice actividades que permitan capturar las emisiones de CO2 antropológicas que son producidas. Ok. La Estrategia Nacional del Cambio Climático da un marco general, es el documento que da un marco general de las cuestiones que se tienen que hacer para llegar a la neutralidad, pero no hay fechas exactas en ese documento. No se dice, para tal fecha se va a lograr tal cuestión. ¿Puede ser esto un punto negativo el hecho de que no haya un cronograma específico para lograr el progreso? Definitivamente que sí. Realmente lo que hay es como una tormenta de ideas. No hay un plan estratégico que establezca, por ejemplo, las inversiones que se requieren para lograr la carbono neutralidad, los costos que eso implica, ¿verdad? Y los impactos. Entonces, da la impresión como que es un buen deseo. Creemos que, yo particularmente creo que deberíamos de trabajar un poco más en un plan estratégico que establezca, como usted dice, fechas, actividades, productos, etc. que se puedan evaluar y verificar su cumplimiento. En este mismo documento se menciona el uso del etanol y el biodiesel como alternativas al petróleo, pero aquí tampoco se da un avance. Este tema está como estancado. ¿Por qué se da este estancamiento? Bueno, hay causas, yo diría que son meramente económicas y algunas ambientales, también del tipo filosófico. Sobre todo por lo siguiente, el caso del biodiesel tiene el problema de que para la producción de biodiesel se utiliza aceite vegetal y el aceite vegetal tiene un precio mayor que el diésel de petróleo. Entonces, la única forma de producir biodiesel es o subsidiando al sector agrícola o encadenando toda la producción desde un inicio, pero es una actividad muy complicada porque es como que en algún momento de la cadena de producción del biodiesel tengamos un producto intermedio que va a valer más que el producto final. Entonces, esto no tiene sentido, ¿verdad? Y ahí es donde está el principal problema. En el caso del etanol pasa lo mismo. El etanol es un producto que tiene un costo mucho más alto que la gasolina. Entonces, cualquiera de esos dos biocombustibles que se utilice con la tecnología actual puede implicar un costo más alto en combustibles para el consumidor final. Ok. Hace pocas semanas, semanas atrás, estuvo el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dando una conferencia sobre desarrollo y sostenibilidad. En esa conferencia da la recomendación de usar carros eléctricos para bajar las emisiones y para llegar a la meta que queremos lograr. Pero en ese tema también no se ve mucho avance. Tanto los carros eléctricos como los carros que usan gas propano no han gustado mucho en el consumidor costarricense. ¿Por qué sea esto? ¿Por un disgusto, por lo que no les gusta a los costarricenses o por una falta de apoyo del gobierno? No, no. Primero que nada, muchas personas hablan de que los vehículos eléctricos son muy caros y que si se bajan los impuestos, pues tal vez la gente estaría dispuesta a comprarlos. Pero primero que nada hay que aclarar que los automóviles eléctricos no tienen impuestos. El costo de un vehículo eléctrico es alto, principalmente porque las baterías que se utilizan son baterías de última generación, son baterías de ion litio, cuyo costo es prácticamente la mitad, la tercera parte del costo del vehículo. Entonces hay que esperar que esas baterías bajen de precio para que el vehículo sea más atractivo desde el punto de vista económico. También hubo un problema y era que al inicio los vehículos eléctricos no reunían el confort que uno esperaría de tener de un vehículo. Entonces ahora la diferencia es que ya vienen vehículos muy modernos, con líneas muy impresionantes, con desempeños que compiten con cualquier vehículo, incluso hasta de carreras. Entonces yo veo que a través de los próximos 5 a 10 años va a ser muy probable que veamos cada vez más vehículos eléctricos en nuestras calles. Y definitivamente es una buena alternativa, solo que hay que tener bien claro que los vehículos eléctricos, como se han diseñado hasta el momento, son para sustituir vehículos de gasolina. Y una gran parte de nuestro consumo de combustible está asociado a diésel. Y en ese tipo de vehículos eléctrico no tiene mucha competencia, no tiene mucho mercado. Realmente por ejemplo pensar en vagonetas, tractores, trailers, incluso carros 4x4 para trabajo pesado, eléctricos todavía no los han desarrollado. Y hay ciertas limitaciones técnicas y a mí me da la impresión de que posiblemente nunca veamos tractores ni vagonetas eléctricas a no ser que estén conectadas directamente a la línea. Y eso es muy muy difícil que sea práctico. Ok, ya para finalizar, ¿qué pasa si no se logra la meta? Bueno, pues yo creo que el país haría algún tipo de, no sé si ridículo o cómo llamarlo, pero decir que vamos a tomar una meta y no alcanzarla siempre se tiene que ver con un fracaso, ¿verdad? Sin embargo yo creo que tenemos que entender bien claro una situación y es, esta generación tiene un compromiso. Faltan muchas personas por nacer todavía y tenemos que entregar un planeta y un país más limpio. Independientemente que no cumplamos la meta, la carbono neutralidad, tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2 a como haya lugar. Es una responsabilidad que tenemos con el planeta y con nuestros propios descendientes. Don Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias a usted. Esa es la información que tenemos, informó para Noticias UIA Daniel Monge, volvemos con ustedes al estudio.